Considerado ahora como el mejor jugador del país, Oribe Peralta aseguró que las estrellas solo se encuentran en el cielo, que no le agradan las comparaciones con Cristiano Ronaldo y que está dispuesto a trascender en el fútbol extranjero. Entonces trato de mejorarme yo y no compararme con nadie. Siempre tienes que estar listo para trascender en cualquier lado, no solo en otro país. Pero la situación no depende de mí. Si llegan las ofertas y le conviene al club y me conviene a mí, las vamos a analizar y vemos lo que pasa. De cara a la liguilla que inicia este fin de semana, los jugadores del Santos Laguna, Peralta y Jesús Escobosa manifestaron su alegría de regresar al entrenamiento con el equipo. Luego de su participación con la selección donde consiguieron su pase a Brasil 2014, tras enfrentar a Nueva Zelanda. Una experiencia única. Creo que todo jugador quiere defender el escudo de su país. Y para mí fue algo grandioso, algo muy padre. Y sí fue una experiencia única a la cual traté de sacar el mayor provecho para así aprender de ello y seguir creciendo como futbolista. Por los integrantes, Santos Laguna ha sido señalado como uno de los favoritos en ganar el torneo de apertura 2013, en el que enfrentará a Querétaro en los cuartos de final. Y no solo nos encanta Oribe, porque solo con Oribe no ganamos a nadie. O sea, tenemos una plantilla y un equipo que nos permite respaldar el trabajo que se hace y ellos lo demostran en la cancha, lo disfrutan en la cancha y eso seguramente es lo más importante. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.